Para sacar el poder incaico se inventé de tiburón, se inventé de tiburón. No, pues no se pudo, chate, no se puede hacer nada. ¿Escuchas mi respiración? ¿Por qué? Sí. Cansó un nuevo este juego de mierda. ¿Están listos? Empezamos en breve, la segunda tanda de peleas. ¿No se ve bien? ¿Están listos? ¿Están listos? 5, 6, 7, 8, 9, 10 GG, chat GG, whatever Buena, buena Buena, buena Bueno, no sé cómo salió Rocío, Nimo, ¿están ahí? Hola Hola Bueno, el truco ¿Están listas en sala? Estamos en sala, estamos en sala esperando Creo que el truco en este juego es el tryhard Suerte Listo, gracias La verdad Creo que el truco en este juego es el tryhard, nada más Con razón, vía Silva toma todo agitado Tengo que meterle más cardio ¿Pueden ir preparando sala, chicos? El audio, sí No puedo hacer nada con el audio, chicos No puedo hacer nada con el audio Bueno, al parecer Este juego es para tryhards Y para gente con muy buen físico En la primera ronda no me había cansado Porque no estaba tryhardeando En esta sí me estoy cansando ¿Verdad? Ok